Recibió un certero golpe de pie, debió correr para intentar escapar. Así terminó un día que podría haber sido de celebración. Felipe Leighton cumplía 22 años, sin embargo, fue detenido. Forzó el portón de un edificio, para luego llegar al bicicletero en los estacionamientos. Vigilado en todo momento por el conserje, quien lo enfrentó. Temeraria acción que le permitió frustrar el robo. ¿Usted vio cómo fue el tema? Él lo atajó en la bicicleta y empezamos a seguirlo con mi hermana. Después lo veo que está en la bicicleta, eso no le dije nada. Hasta cuando ya por un mano venía usted, me dio. Le dijo, no, no, si no he hecho nada, no he hecho nada. Y traté de detenerlo y no pudo. Y de ahí después vino para acá, se fundió para acá, yo persiguiendo para retenerlo. Y a Dios, pues, ¿cuál y se dio por él? El delincuente, pese a correr, fue detenido a unos metros por patrulleros de Providencia. Señalan que tiene antecedentes por tráfico de drogas y robo en lugar no habitado. Pero no fue la única sorpresa. Felipe Leighton contaba con una pena sustitutiva. Curiosamente andaba con tobillera. Esto demuestra que en realidad todas estas medidas alternativas que se dan de verdad no sirven de nada. Esta semana ya había quebrantado en tres oportunidades la reclusión nocturna que se le había decretado. Este ladrón portaba tobillera electrónica, condenado por maltrato de obra a carabineros. En la práctica, debe permanecer con reclusión nocturna en su casa monitoreado por gendarmería. Pero durante el resto de la jornada está libre de acción, según explican expertos. Porque la finalidad es que durante el día esa persona pueda trabajar. La idea de la ley es esa, es que no generar mucho estigma, no contaminar a las personas en la cárcel. La cárcel es un espacio donde se sufre mucha contaminación. Entonces, normalmente las personas que salen de la cárcel salen con mayor posibilidad de cometer delitos que antes que entraron. Las tobilleras solo pueden ser usadas por condenados a una sentencia menor a cinco años, siempre y cuando no hayan sido acusados de una pena de crimen. Deben utilizarla siempre, de lo contrario serán citados a justificar en tribunales. El contenido de la condena es estar privado de libertad en su casa de noche. Entonces, si esta persona cometa el delito de día, no estaría directamente incumpliendo con la pena. Seguramente, si él tuvo una condena con esta pena sustitutiva de la tobillera y cometa un nuevo delito, es muy probable que la nueva condena sea privativa de libertad. Y así fue, porque Felipe Leiton enfrentó nuevamente a la justicia. La fiscalía le imputó el delito de robo en lugar habitado. No pudo celebrar su cumpleaños. Ya no usará la tobillera. Todo esto porque quedó en prisión preventiva.